Hoy en el mundo de Alex. So, vamos a ver, Pish, tienes que apretar cuatro veces. Espérate, Ale. Vamos a los cuentes. El mundo de Alex. Bienvenidos al mundo de... Ale. Alex. Y hoy vamos a estar jugando... ¿Qué vamos a estar jugando? No esperes, padre. Y trata de que el papá está durmiendo y los niños que se supone que estén durmiendo tienen hambre y quieren ir a la cocina a comer. So, tienen que tratar de llegar a la cocina sin despertar al papá. Porque si levantan al papá, entonces van a tener que regresar a sus camas. Y como aquí en el mundo de Alex, pues, jugamos como queremos y lo que nos hace más fácil, pues, quisimos reemplazar a los niños por Mario y Pish. So, ¿quién tú vas a ser? Mario y yo voy a ser Pish. Al final, van a tener una fiesta muy, muy divertida en el castillo de Mario con sus amigos. So, y recuerden que al final del video voy a estar saludando una persona muy especial y esa persona puede ser tú. ¿Estás listo? Sí. Pues, vamos a repartir las tarjetas. Aquí están. Y tienen diferentes figuras. Por ejemplo, si Mario cae en el cuatro y no tiene la tarjeta del perrito, pues, hay que apretar aquí cuatro veces. Y si levantan al papá, uy, uy, uy. Se tienen que ir a las camitas a dormir otra vez. Pero, si tienes la tarjeta, no tienes que apretar aquí y tienes posibilidades de ganar. Ok, ya repartimos las tarjetas. Ponlas para allá, Alex. Vamos a hacer piedra, papel o tijera primero. Lila. Ok. Piedra, papel, tijera. Ay. Pues, quiere decir, ¿quién va a comenzar? Alex. Alex. Ok, Alex, dale vuelta a la ruleta. No. Oh, ¿cuál te tocó? Lelo. Yellow. Ponlo en el hielo. ¿Tú tienes el bebé? Sí. Sí. Eso ahora voy yo. Vamos a ver. Ah, azul. Oh, me toca el azul. Y es una, ¿cuál es el azul? Bola. Una bola. So, estamos bien. Blue. Blue. ¿Dónde te toca? Ah, el perro. El perro. ¿Qué? Alex. Alex tiene el perro. Ah, ok. Yo creía que no. Y Alex es Mario el que tiene el perro. Y me tocó el azul. Ok, me voy a mover. Hola, Mario. Hola, Peach. Me tocó el perro. Yo no tengo el perro. Lo tiene Alex. Uno, dos, tres y cuatro. Ok, Alex, vas tú. ¿Qué te tocó? La estrella. Eso mueves uno al frente. Tú. Mario no tiene que apretar porque tiene el triciclo. Eso es mi turno. Vamos, Peach. Vamos adelante. El reloj. El reloj. Black. Sí, Peach lo tiene. Eso no tiene que apretar. Va a su. Le tocó. Lelo. El hielo o el amarillo. Ese es el pájaro. Espérate. ¿Tú tienes el pájaro? No. No. Lo tiene Peach. A ver. A ver dónde está el pájaro. Sí, mira. Lo tiene Peach. ¿Vas a apretar cuántos? Tres. Six. Tres. 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 Venir otra vez. Vete a dormir, Mario. Yo tengo que darte la tarjeta a ti. Ok. Es el turno de Peach. Peach, te tocó el verde. Vamos a ver. Peach, estás safe. Mira. Estás safe. Dale, Alex. Rojo. Al rojo. Estás muy bien. Azul. Sí, Peach lo tiene. Esta competencia está muy cerrada. Amarillo. Go, Mario. ¿Tú tienes ese? Sí, lo tienes. Mario está alcanzando a Peach. ¿Qué dirán acá? Los del castillo. Go. Nelo. Sí. Mario va a ganar. No, yo creo que va a ganar Peach. ¿Quién tú crees que va a ganar? Yo. Mi primo Mario va a ganar. Sí, yo creo que va a ganar Peach. Bueno, vamos a ver si ustedes tienen razón. Mario, Alex. El hielo. Aquí, Alex. Alex. Tú tienes el pájaro. Aquí. Déjame verlo. Ok. Le toca a Peach. Se desmayó uno de los muñequitos. Le tocó el verde. Y Peach no tiene el verde. ¿Son qué? Las ollas. Enséñamelo aquí. Vamos a ver, Peach. Tienes que apretar cuatro veces. Espérate, Alex. Vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer Peach ahora? Hola. Como Peach se tuvo que ir a dormir porque el papá la regañó. Alex, me tienes que dar las ollas. Dámelas. Dámelas. Ok, ahora Peach tiene las ollas. Ahora le toca a Alex. Y a Mario. Dale más. Hola. Amarilla. Amarillo. Safe. Te toca a ti. Y le tocó el TV. El televisor. Vamos a ver si ella lo tiene. Sí lo tiene. Uh-huh. O sea, no tiene que hacer nada. Le toca a Mario. Ahora está ganando Mario. ¿Qué color te tocó? Lelo. Amarillo. El radio. Karen y Mario no tienen el radio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ley! Está safe. Ve azul. Yo iba a decir verde. El perro no lo tiene. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y me salve. Dale. Tira. Una vez más. Amarillo. ¿Qué significa? Amarillo. Significa que... ¡Tarán! ¿Quién ganó? Alex. Alex y... Y Mario. Vamos a saludar hoy a Viana y a Jerry. Hola, Viana. Hola, Jerry. Dile hola. 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 Ya están pasándolo bien nuestros amiguitos de Mario. Y Mario y sus amigos. Sí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas y a que nos des like. ¡Ay! Pero, pues te haces el papá otra vez. ¡Qué lindo! ¡Hasta el casillo! ¡Bye!